Ritos de paganidad Se esconden en tu suspiral por mí Cuentos imperfectos sobre extraño amor Llegan al fin Ves llorar a la hada que cumplió el deseo De llegar a vernos juntos y en felicidad Sientes brisas del amor que antes se iluminó al futuro Solo son los restos de un corazón que fue feliz Ya no hay más que estar sin recordar Que estar sin luz ni amor en ti te va a matar Solo estás y nada más que no No puedes matarlo en muerte Soy tu realidad No puedes verme sin confiar en nada más Desconoce de pasión Sus ángeles dan corrupción en mí Solo mis heridas te hacen revelar tu fin Solo así verás lo que es odiar mi odio Tu asma pintará como balón Nostalgia de pasión Solo estás y nada más que alma No puedes verme sin confiar en nada más No puedes verme sin confiar en nada más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.